Vamos a ver, vamos a ver, a ver, por aquí estamos, estamos o no estamos, estamos, hola amantes del tenis, que tal estáis, espero que muy bien, estamos aquí para jugar al lado tenistos, que ha pasado, porque estamos un poquito más avanzadetes, bueno, decir que no podemos ver las semanas anteriores de la carrera, pero tengo que decir también que ya he jugado Wimbledon, he perdido contra portero, ¿Por qué? Pues porque iba ganando el primer set, pero no se me dejaba de crashear, creía que era un problema con el jugador en cuestión, y así que dije, vale, mira, tomar por culo, le doy a simular, a ver si gano, no gané y me eliminaron, en fin, me lleva unos 60 mil o por ahí, y ahora lo que estoy haciendo es, bueno, he preparado todo el tema de entrenamiento, descanso y tal, así que vamos a directamente entrenar y vamos a ver si no se me crashea en ningún momento, porque es el problema que he tenido, igual ha sido un fallo momentáneo del programa, que puede haber conducido a crasheos, y espero que haya sido eso, porque no es normal que se me haya crasheado 10 veces en 20 minutos, ¿sabes? Entonces, que es una locura, en 18, de hecho, como 10 veces, o sea, es una brutalidad, y veces que se crasheaba 5 veces seguidas, o sea, lo ponía, se crasheaba, cosas muy raras. Así que vamos a ver qué pasa ahora, y vamos a ello, vamos con el tema de entrenamientos, que también se me crasheó, así que vamos a ver si puedo llegar y terminar la segunda, y vamos a ello. Decir también que si le doy de revés, por cierto, va igualmente bien, cuando estoy entrenando a la derecha, lo cual es cuanto menos curioso, así que venga, vamos a ello, y ya estaría. Vale, pues así sería el entrenamiento, ¿vale? Bastante fácil, lo único que hacen es que mientras un nivel más, mientras que el nivel sea más complicado, ¿vale? O sea, en este caso era nivel como 6 o algo así, a ver Pablo, puedes darle bien, gracias, pues, fijaos de revés y también me lo cuenta, también me lo conta. ¡Ja, ja! ¡Chiste tenístico! Soy, eh, soy el humor personificado, madre mía. Bueno, el caso es que, que yo creo que podrían dificultar el entrenamiento en vez de aumentar más números, ¿sabéis? Y no tener que llegar a 16, luego a 18, luego a no sé cuántos serán, pero, tío, digo yo, ¿eh? Si lo ponen más chiquitito, como ahora, por ejemplo, pues mira, por ejemplo, podría estar mejor, ¿no? ¿Vale? Madre mía, lo de... Vale, bien. Vámonos. El letrerito este de los cojones, que es gigante, también, por cierto, telita, es que no me da tiempo a colocarlo, guay, tío. Qué lástima, tío. Ahí está. Vámonos. Además, siento que va como con retraso el apuntar, tío. O sea, que es como diferente a los partidos, ¿sabes? Pero bueno. Llevamos 12, nos falta ya nada, prácticamente, así que venga, vamos a ello. Un poquito de revés. Guay. Y hecho. Vale, pues no se me ha cracheado. Bien, lo has conseguido. Continuar. Y llegamos a 20, madre mía. Y otra vez igual, ¿vale? Así que vamos, vamos a hacerlo. Y vámonos con el 20. Perfecto, buen golpe hecho. Vale, curioso que si le doy R2 y círculo, o sea, ser el golpe liftado más potente, lo gracioso, es que no te lo cuenta de ese golpe incorrecto. Pero eso sí, le doy de revés liftado y te lo cuenta perfectamente. Y eso que estoy entrenando a la derecha, ¿no? En fin. Bueno, pues... Nivel 1, 2, 3 completado. Más 6 de derecha liftada. Ha recibido un mensaje nuevo. Me da igual, raquetas y mascotas, pero me da exactamente igual. Voy a ver un momentín lo que vendría siendo los atributos. Ah, sí, subí la potencia porque me dieron 9 puntacos. Así que la subí a 79. Y en cuanto a habilidades... Vemos aquí que la derecha liftada, pues, ha subido cuánto? De 81. No ha subido 6 puntos solo, ¿eh? A mí, llámame loco. LOL. Pero, a ver, llámame loco no. Y llámame... O sea, pero, ¿cuánto hay que tener de dinero para mejorar esto, tú? Madre mía, ¿cuánto dinero hay que tener, no? O sea, locurón, ¿no? Madre mía. Voy a aumentar un poquitín el saque. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y el tema de seguir mejorando aquí cositas... Es que tenemos demasiado entrenamiento ya, ¿eh? Y yo creo que el entrenamiento... Realmente tampoco es que me entusiasme mucho, ¿sabéis? Más que nada porque, a ver, el saque cortado, aunque lo mejore, tampoco va a ser mucho más, ¿no? Es decir, el saque plano tampoco me interesa mejorarlo mucho más. Que lo que ya pueda. Luego, la derecha liftada está bien ahí. El revés liftado, de momento, si acaso, mejorarlo también. Y el revés plano. Bueno, me interesa más el revés plano y la derecha plana. La derecha plana, hay margen de mejora, como veis. Así que voy a tirar con otro entrenamiento, con revés plano. Y vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Vamos con revés plano. Revés plano, aquí está. Pues, a ello... Ay, le he dado sin querer. Bueno, da igual, está bien. Sin más, está bien. Aunque prefiero el de sumar los puntos. Porque siempre le doy al mismo y ya está, ¿no? Y no tengo que ir modificando la precisión, por así decirlo. Siempre voy al mismo y ya está. Pero bueno, vamos a ver qué tal se me da este entrenamiento. Vamos a comenzar. Vamos a dejar un poquito. Luego hago un corte para ver ya el final. Porque tampoco es plan, ¿no? Es más o menos todo muy repetitivo. Y no hay mucho... No hay mucho más. Y eso el Virtua Tenis lo hacía muy bien. Porque si querías entrenar el saque... Pues... Pero ¿por qué me la...? Ah, vale, sí. Porque estoy entrenando el revés. Soy imbécil. Digo, ¿por qué me lo pone de revés? Lógicamente porque estoy entrenando el revés. Subnormal. En fin. Y por último, el 12. Pues ya estaría. Ok, McKay. Ok, McKay. Salir. Hemos hecho... Subimos otros 6 puntos. Pero realmente son más, ¿no? Por lo que da la sensación son bastantes más. Así que guay. También aumentamos de lo que vendría siendo de recompensitas y tal. Ok. Más 6. Derecha. Revés plano que diga. Y bueno, vamos ahora con otra semana de entrenamiento. No, no, no. Porque creo que estoy bastante bien. Lo que me falta es dinero más que entrenamiento. Así que habrá que llegar ya a... A ganar torneos, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo. Tenemos el revés plano. Que como veis creo que ha mejorado muchísimo. Y le podemos dar ya unos puntillos. Lo que sé, por poner. Así que venga. Vámonos ahora. Directamente rehacemos el calendario. Jugamos un World 500. ¿Dónde es? Aquí al lado. Así que no vamos a cansarnos nada. Aunque realmente. Realmente. Deberíamos irnos directamente a Canadá. O sea, alguna zona por aquí cercana. Como por ejemplo. Atlanta. Y vamos a irnos allí directamente, ¿sabes? Así que... Eso mismo. Vamos a hacerlo. No voy a jugarlo. Voy a simularlo. Está por ahí de Minador. Jugamos contra Marshall. Y ganamos. Sí, señor. Subimos de... Nos dan un poquito de experiencia. Nos dan menos. Quizás por no jugarlo. Ojo. No, hombre. No. Ha ganado Monteiro, tío. Digo, ostras, chaval. Porque si ganamos este. Y nos lo da como victoria. Pues luego jugaríamos contra Portero, ¿no? Y la verdad que eso molaría. Porque Portero es contra el que perdimos. Y mira, menos mal. No ha ganado a final. Ja, ja, ja. Me alegro. Vale, pues nos hemos llevado unos 4.000. La verdad que lamentable. Pero es normal también. Estamos en... Era un 250. Mientras tanto, por aquí tenemos algo nuevo. Pues vamos a ver. Por semana nos van dando dinero. De momento este es el que más me interesa. Este me dan también dinero por año. Pero es algo muy insignificante. Y este me da... Ah, no. Perdón. Perdón. Que se me va la olla. Por victoria y por semana. Vale. Este es por año y pago del adelantado. Vale. Por semana 600. 600 por año 33.000. Vale. Pues estoy entre este. Y este. Vale. Entre estos dos. ¿Cuál podría pillar? Bueno. Pues este me da pago por adelantado. El extra es lo mismo. El año son 20.000 más. Pero la pregunta es... 20.000 más. Pero aquí por semana son... 670. 670. Y son 54 semanas. 52. ¿No? Yo lo veo bastante mejor. Porque al final serían unos... ¿Cuánto? 30.000 o por ahí. 33.500. A ser posible. 33.500. Y este el pago por adelantado. O sea. Y este por año ya sería 33.500. Mira tú por dónde. Con lo cual. Prefiero el extra de lealtad. Que por semana. En esta ocasión. Así que venga. Vamos a ello. Y... Y ahora que estamos cansadete. Vamos a descansar. Bien. Y nos preparamos para el World 1000. Vamos a ello. 1.000.000. Estaría bien si llegáramos. Así que venga. Vamos a ver si juego la primera. El primer partido. Contra Paulsen. Yo creo que no lo jugaré. Vamos a ver cómo estamos. Somos muy superiores. De hecho somos muy superiores. Así que. A ver. ¿Puedo? No. No puedo. Vale. Pues. Lo simulamos. No me lo creo. Venga. Que me ha ganado Paulsen. Tío. Me ha ganado Paulsen. Tío. De verdad. En fin. Lamentable. Ganamos algo de dinero. Pero bueno. No me lo esperaba. Pero en fin. Como esto tiene un poquito de aleatoriedad. Pues es lo que hay. Hemos conseguido 10.000. Tenemos otra oferta de tal. La cual me interesa. Por ejemplo. Mira. Esta por semana. Me da. Por semana me da un huevo. 2.300. Y por año. 50.000. Ojo. Cuidado. Este es una mierda. La verdad. Este por año. Te dan tanto. Hombre. Pues lo tengo clarísimo. ¿No? Y moto. Me quedo contigo. Y moto. Fijaos. Las. Las cositas que tengo aquí. Atlas. Fundy. No sé qué. No sé cuánto. Luego por aquí. Por acá. Madre mía. Pues me falta uno. Y otro de aquí. Nada mal. Nada mal. En cuanto al dinero. 44.000. ¿Podemos seguir pillando algunas cosillas como derecha liftada? No. Porque cuesta 60.000 la derecha liftada. Y este locos. Y el rebel listado lo mismo. 47.000. No tengo. Es que para nada. El saque. Me parece algo de locos. Me parece algo de maldita mente locos. Así que vamos con la derecha plana. Vamos a ello. Vamos a continuar. Vamos a descansar quizás. O entrenar. Es que entrenar ya ni quiero. ¿Sabes? Ya se me han quitado hasta la gana de entrenar. De hecho tenemos aquí un... 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 Teníamos aquí otro torneo. Otro... Otro Master Meal. Y no me das cuenta tú. Pues vamos a ello ¿no? Kratos. Dios. Jugamos contra Kratos tío. Deberíamos ser... Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo, ojo. Cuidado. Esto lo vamos a jugar. Esto lo tenemos que jugar gente. Jugamos contra Kratos. Vale, pues vamos a ello. Madre mía. No tiene mucha velocidad ¿eh? Contra Kratos. Es que ni queriendo tú. Es que ni queriendo. Mira que hay peña ¿no? Pues toma, contra Kratos. Este partido no va a ser épico. Va a ser kratóstico gente. Recordemos que es a un set cuatro juegos. Así que vamos a empezar ganando. Y si empezamos ganando restando, mejor. O sea, eso ya estaría guay 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 del Paraguay. Vale, pues parece que va mejor el juego. Ya no se me crashea. Será... A lo mejor ha sido algún problema momentáneo. O algún... Algo. Que habrá tenido. Lo he tenido que reiniciar todo. Pero bueno. Ahí va Kratos. Sí señor. Madre mía. Asesino de dioses. Y en ratos libres. Jugador de tenis profesional. Vámonos. Bueno, sacamos nosotros. Vamos a ello. Tendría que haber puesto a Kratos. 99 todo ¿sabes? Pero bueno. Ya sabéis que Kratos es un personaje que... Que... Madre mía. Como mola. Que directamente... Venga. Pilla esta, eh. Ni con las botas de... De... De Hermes. Crack. Ni con las botas de Hermes llegas a esa. Amigo. Vamos a ver esto. Toma, sorry. Por cosas como esta Kratos mató a Zeus, eh. O sea que... Ojo, cuidado, eh. Que igual se... Se me viene ahora y me aniquila, chaval. Se me aniquila. Madre mía. Qué guapo, tío. Vámonos. Estamos a tope. A tope. Eh... A ver, Kratos te va a un semidios, ¿no? Pero es que nosotros somos un dios aquí en el tenis. Así que no me rayes. Vale, vale, vale. Ha dicho... ¿Cómo? Ha dicho... ¿Cómo? ¿Has visto la fuerza que tengo? Joder, que soy Kratos. Vengo de... Del... Del dios este... Bueno, el dios semidios Kratos. Que era... Bueno, Kratos es fuerte, ¿no? En... En griego. Buena. Buenísima. Vámonos. Le devolvemos el paralelo. Míralo. Ahí con el tatuaje. Nada mal, eh. Es que se me queda medio pillado el muñeco. Y claro, como no tiene botón de correr, pues ese es el problema. Bueno, suficiente. Madre mía. Esta es... Esto es el mejor crossover, ¿eh? Ni los Vengadores, ni Batman contra Superman, ni cosas así, ¿eh? Este es el mejor crossover. Hombre, por supuesto. Kratos y PJ. Lo mejor de... Lo mejor de este año. Tampoco era complicado, ¿no? Muy bien, pues vámonos. Cuarenta, ¿eh? Ojo, cuidado. Cuarenta. Tenemos dos puntos. Dos bolas. Dos bolitas. Vale, ha querido ser... Corre. Mierda. Como le sigue levantando el dedo, igual me corta las manos, ¿eh? Que ya sabéis que eso le da... Le da la flechita a la derecha. Y se saca ahora... Los cestos de Nemea o... O las espadas de caos. Y si quiere llamar al hacha, lo llama, ¿eh? Pues nada, me ha igualado con la tontería. Vamos a ello. A ver qué tal. Bien. Bueno, habrá que dejarle, ¿no? O ganar alguno. Vale. Fuera. Vamos a intentar apretar este. Joder, es que mi muñeco se mueve tan lamentable, tío. Que no me da tiempo ni a ponerme aquí. En fin. Por hacer el parguelita. Bueno, no pasa nada. No hay problema. Buen saque. La pilla. Boleamos. Cuando no... Y yo, es que lamentable. Como no tenemos botón de correr, pues... El muñeco no va rápido al centro, tío. Es lamentable eso. Es un poco... Horripilante. Ahí está. Ahí lo hemos pillado bien. Vamos a ello. Buena. Y buena. No me deja moverme, tío. Estaba formada así un muy buen... Contragolpe ahí, ¿eh? Una dejada. Ay, señor. Y por eso no suelo hacer ya dejadas. Normal. Es que es horrible, tío. La jugabilidad de este juego. Malísima. Hay algunos puntos que dices tú... Guau, qué chulada. Pero es que luego lo empeoran con mierdas. Como no correr. Y cosas así... Que se siente súper incómodo, ¿sabes? Súper incómodo. Pues espérate que me gana Kratos, tú. Espérate que con la tontería me gana Kratos. Hay que romperle ya, ¿eh? Y decirle quién manda. Aunque de momento él va con el saque. Primer ace. O segundo. Segundo, creo. No, primero. Me lo indicaría el juego. Es diestro, ¿eh? Kratos. Un golpe. Está empezando a pegarle fuerte el mamón. Está empezando a pegarle fuerte. Y como no le rompamos en esta, le tengo que romper en la siguiente. Y se nos complica toda la cosa, ¿eh? No me esperaba yo que jugara contra Kratos. Corre, colega. ¿Lo ves? Ese es el tema, tío. Que como no tengo el botón de correr. Pues, aunque lo más lógico... Tío, déjame moverme para correr para allá. Y si me hace un paralelo, pues me lo como. ¿No? Y si me hace un cruzado, pues mira. A lo mejor lo pillo. O a lo mejor no. No, pero no me siento, ¿sabes? No me siento... No me siento estafado. Vale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y estas cosas que también pasan aquí, al igual que en el Tenic World Tour. Pero bueno, no pasa nada. A él también le pasa, ¿lo veis? Podría aprovechar haciendo 200 dejadas, pero no soy así. Así que vamos a jugarlo y a lo mejor lo perdemos, tío. Pero es que esto había que jugarlo, hombre. Buena. Hacia adentro. Hemos tenido toda la suerte, porque ahí me pillaba por todas partes, la verdad. Vamos. Vamos. ¿Cómo que quiet, please? ¿Están todos callados? Bien. Apretamos con el revés. Guay. Vamos a ver nosotros también, porque madre mía, ¿eh? Necesitaríamos de buena hidromiel para agarrar fuerza. Bueno, vamos a ello. Dos, tres. O tres, dos, para Kratos. Ese revés. Bien. Vamos a ello. Una lástima ese resto, tío. Bueno, ese resto no es el segundo golpe, mejor dicho, pero... En fin. Ok. Me ha pillado ahí un poquito el contrapié, así que no he podido hacer... Na-na-da. Na-na-na. Ahí pensando a dónde va a sacar. Uf, no se me ha ido de milagro, la verdad. No se me ha ido de milagro. Vale. 30 iguales. Dos puntitos más. E igualamos, tío. Bien. Menos mal. Menos mal porque me pillaba, ¿eh? Realmente. No sabía yo muy bien dónde apuntar. Es que, claro, el muñeco... Me cago en todo, Pablo. Eres un normal. El muñeco algunas veces cuando golpeo, luego como que se va para un lado solo. No me acordaba de eso y es algo que me molesta un poquito. Pero dentro que cabe que también puede ser como un poco realista. O es lo que busca. Buena. Buena. ¡Vamos! De verdad, hay alguna que sea fuera clara y no me la cante, me la como, ¿eh? O sea, me la como o me la como bien. Vale, me alegro mucho. Tenemos la ventajita, gente. La ventajita. Vamos a intentar hacer un resto ganador ahora de segundo. Nos abrimos bien. Pedazo de golpe. Para tu casa. Vete para Grecia, crack. Bueno, no hables tan rápido. De momento hemos igualado. Tenemos que terminar la faena. Y a lo mejor hasta llegamos al Tybre. ¿Quién sabe? Buen golpe. Buen golpe ese revés. ¿Cómo fluye el revés, tío? Me gusta. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Bien, fuera. ¡Ay, señor! ¿Cómo le habrá puesto de nombre Kratos a su raqueta? Recordemos que el enano... El enano está azul, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Le llamó puta desagradecida a su especie de burro. La verdad es que me moló mucho eso. Tengo muchísimas ganas de volver a jugar God of War, tío. Muchísimas ganas. La verdad. Muchísimas. Y de hecho quiero jugar a la saga completa de nuevo. Lo que pasa que... Pues el tema, tío, que... Que como la Play 3 ya no la tengo, por así decirlo. Pues no puedo jugar a esos juegos. Los cuales los tengo pasado como tropecientas veces. Y además de hecho quería jugarlos en máxima dificultad. Una dejadita como el que no sabe. Vámonos, para poner nervioso. A Kratitos. Vale, pues... Peemos otra vez agua. Hay cambio. Y buena imagen esta, ¿no? Buena imagen esta. De... Para miniatura, la verdad. Que igual luego no la pongo porque se me olvida, lo que sea, pero... Ok, pues creo que ha sido dentro, ¿no? La verdad que podría haber mirado el ojo de halcón, pero... Creo que ha sido bastante dentro. Bien. Qué lástima, tío. Se nos ha quedado un poquito atrás la bola. Bueno. 30-15. Vamos a ello. ¿Lo ves que... ¿Lo ves que el muñeco se me vuelve a la izquierda? ¿Sabéis? O sea, pues eso yo no lo he hecho. Me gustaría que en vez de que se me fuera a la izquierda, se me fuera un poquito para... Para donde ha hecho el golpe. Para donde ha cargado el... El cuerpo y que no se fuera para... Para atrás. ¿Sabéis? Pero bueno. Bien, 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 bien. Ojo, tenemos posibilidades de igualar. Primer break. Primer break no. Primer... ¿Cómo se diría? Punto de partido superado. Punto de juego. Perdón. Bien. Primer punto de juego salvado. Y el segundo también. Así que si metemos dos más. Estupendo. Ganadores 20-14. ¿Cómo se nos ha ido esa, tío? ¿Cómo se nos ha ido esa, chaval? Me la voy a jugar, ¿eh? Bueno. Igual ni me daba tiempo porque... Podría haber sido un ace perfectamente eso. Muy bien, Pablo. Muy bien. Bueno, pues tie break. Tie break, gente. Vamos. No, hombre, no. Con la red, no. Que se ha ido horrible. Me he comido. Me lo he comido, ¿eh? Me lo he comido, chaval. No sé por qué me esperaba un paralelo. Pero me lo he comido ahí, ¿eh? Esa dejada ha llegado bien en lo otro. Igual tenía que haber terminado de subir. Igual. Toma esa. Eh, patito. Te la dedico. Vamos a ello. Y vamos a hacer algo que no se esperaría el mismísimo... Asesino de dioses. Que es que estemos ahí en la red. O emisario también. O mensajero de dioses. También, bueno. Los Kratos. Ha recibido un huevo de... De títulos. Pablo, no te muevas antes. Un normal. De momento seguimos teniendo un poquito de ventaja. Así que... Necesitamos... Hacer un minibreak. Buena. Buena. Y lo hemos conseguido. Si no me equivoco... Ah, no. Punto de partido. Sí. Es a cinco, chaval. Buena esa. Eh. Me cabrearía mucho. ¿Vale? Vamos. Y yo, tío. ¿Me cabrearía mucho? No, me cabreo mucho. Porque le había dado ya al botón de... De alegrarse. Porque había sido punto, tío. Era punto. Pero ha llegado misteriosamente. Habrá activado la ira espartana. El mamoncio. Vale, vale. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Vamos. Pues ya está. Victoria. Gigi. Gigi. Pues nada. Ahí estamos, señor Victorita. Y vámonos. Pues bastante guay. La verdad. Vamos a ver... Podemos ver destacados por aquí. Boom. En fin. Tampoco me voy a poner yo a ver... Muchos destacados ahora, la verdad. Salimos. Y vamos a ello. Hemos tenido los mismos errores no forzados. Como veis. Aunque yo he superado con los ganadores. Y bueno. Vamos a ello. Habéis oído hablar del pádel. Es como el tenis. Pero con palas. Ok. Pues subimos de nivel. Sí, ¿no? Tal vez. Parece que... Nos vamos a quedar a las puertas. Sí. Se ha actualizado tu reputación. Genial. Hombre, claro. Es que ganar a un dios... Pues no se le gana todos los días. Vamos a ello, ¿no? Vamos a jugar contra Taylor Fritz. Podríamos emularlo. Pero vamos a jugarlo. Estamos en menos 5. Ah, no. Él está en menos 5. Yo también. Pero él está 53% cansado. Nosotros solo 17. Vamos a ello. Vamos a jugarlo de todas formas. Y bueno. Somos superiores en algunas cosillas. En potencia hemos... Nos hemos aumentado bastante. Eso sí. La forma nuestra está bastante deteriorada. Y hemos perdido 5 puntos, ¿eh? 5 puntos no es moco de pavo. O sea, no es tontería. No es... Algo despreciable. Una cantidad ya razonable. Así que vamos a ver qué tal se nos da contra Taylor Fritz. Y luego jugaríamos contra Novak. No Djokovic, sino el otro. Que también está jugando Roland Garros, creo. Así que vamos a ver qué tal. Me alegra ahora de que el juego no se me crashe. Y vaya bien, tío. Porque madre mía, he sufrido bastante. Y no sé si he subido los vídeos anteriores. Que me imagino que no. Porque han durado 20 minutos. Y lo he dicho. Wimbledon, pues perdí contra Portero. Porque lo simulé. O sea, jugué el primer set. Y el primer set lo iba ganando yo. Pero... Pero que lo iba a ganar. Porque estaba en 4-3, creo. Con lo cual... Iba a ganarlo. Y... Y al final lo simulé. Porque es que no podía. Es que... Cada punto que volvía a jugar... Pues se crasheaba. Tenía que otra vez... Volver a abrir el juego. Pero el problema era... Apretamos ahí. ¿Qué hace el muñeco? ¿Por qué no va por la pelota, tío? 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 Buena. Eh, tranquilito, Fritz, eh. Tranquilito, que ahora te meto yo 4 puntos seguidos. Y te callo la boca, eh. Y te callo la boca, chaval. Mira. ¿Quién se espera que suba? Eh, eh. Vale. Me ha callado en la boca. Igual me ha callado... Igual él me ha callado la boca. No se espera esto. Me ha callado la boca. A mí, Fritz, no me gusta como tenista. No sé por qué no, no. Qué mamón. Pero... Bueno. Vamos allá, eh. Estamos sufriendo bastanturro. Buen golpe. No llega ahí. Esta vez bien. Esta vez bien. Venga, va, eh. Hay que romper obligado. Casi. Buen saque. Qué lástima. Venga, va. Igual hay que mejorar el resto, ¿no? Igual hay que mejorar golpes como el cortado. Quizás. Para mejorar así también el... El resto. También hay que mejorar un poco... La mente, ¿eh? Ese punto no se debería haber perdido. De esa forma. Bueno, vamos a ello. Lástima. Porque el passing que te iba a hacer yo ahí... Lo ibas a flipar, amigo. Ese revés. Ese revés. Vámonos. Como veis, se saca 139. Lo cual... Es lamentable. Bien. Bien. Lo cual es lamentable el saque. Porque es un saque plano. O sea que... Intentar hacer un saque... A 138. Es lamentable. Toma. Toma lamentable. Ahí está. Vamos a ello. Vale. Ojo. Cuidado con el saque. Bien. Ahí le hemos pillado un poquito el contrapié. Vámonos. Vámonos. No sé por qué me lo esperaba. ¿Sabes? Y esa ya no. Es que ese cortado, tío... Va demasiado raro, tío. Es un cortado ganador muy raro. Muy, muy raro. Fíjate. Míralo. La corta, pero... Es como estilo... La corta estilo... Estilo padre. Estilo bandeja. ¿Sabes? Realmente un golpe complicado. Porque si no se hace bien... Se te queda en la red, pero del tirón. Vale. Buena. Soy idiota haciendo un globo. Pero bien adelantado Fritz. Y ya me gustaría a mí adelantarme de esa manera. En el juego. Pero no me deja el juego. Saca 206. Se nota el saque. Maldita sea. Está muy atrás. Vamos. Lo hemos hecho bien. Tenemos aquí el punto de breque. Qué putada, tío. Qué putada. Vamos. Vale, no le des, ¿eh? Puto muñeco de los cojones No le des No pasa nada, da igual, estaba casi perdido ¿Qué coño haces? No le he dado a invertir O sea, ¿qué cojones hace aquí yo? Muñeco de los cojones, ¿qué haces? Buenísima No, venga, llegas Claro que sí, campeón Claro que sí Bueno, mal Es que el 138 es un saque bastante lamentable Igual deberíamos mejorar Lo que vendría siendo el Vamos Igual deberíamos mejorar Lo que vendría siendo el saque también, ¿no? No el tipo de saque Sino el Sino el saque en sí, ¿no? Para mejorar La La potencia Del saque Y luego está también el mejorar la potencia Que no mejora la potencia del saque Al parecer Vamos a sacar un poquito diferente Se nos ha quedado ahí en la red Voy a seguir con ese saque Y que no se me quede esta vez En red Bien Bien Vale, pues Seguimos por debajo Tenemos que romper obligatoriamente No nos da ya No nos da alternativas Fritz Y mira, tío Me da mucho coraje Que algunas que quiero ir Pues no vaya el muñeco Pero bueno Y a esta Y a esta Claro, es que es injusto, tío Llego a esa Pero claro, se me va al pasillo ¿Por qué? Porque apunto al pasillo No, porque como he ido a la izquierda Apunto al muñeco a la izquierda Cuando yo voy a apuntar al centro Para meterla simplemente He querido apuntar Al centro Madre mía Que suerte he tenido ahí Venga, va El karma, tío Porque era injusto Qué putada Vamos a perder, ¿eh? Siete errores no forzados A ver qué hacemos aquí, gente Mira Tío, vale que era un ace ¿Vale? Vale que era un ace Ok Pero yo Que no se me mueva el muñeco Para la izquierda Porque me da tela de coraje Que no haga el típico Me ha engañado No, no No me ha engañado He esperado demasiado Y ya está Igual tenía que haberme Igual tenía que haber elegido un lado Y ya está Pero bueno 4-2 Hemos perdido Una lástima Ahora me gusta menos Fritz Si antes me gustaba poco Pues ahora me gusta menos Tengo que aprender a jugar a esto Parece divertidísimo Sí, yo me he divertido Vamos, tela Uf Estoy a tope de diversión A tope Y no llegamos al nivel 42 Por poquito Me encanta Un partido excelente A pesar de la derrota Que se le va a hacer ¿Ha ganado Dominic Tino? ¿Ha ganado? ¿Quién ha ganado? No sé quién ha ganado Pero bueno En fin 20.000 que nos llevamos Algo es algo Y oferta de patrocinador El cual tenemos este Así que ¿Por qué no? Si no tenemos otro Vale Semana de descanso Vamos a ello Descansito Y ahora Empezaríamos con Nueva York Atributos por supuesto Tengo 0 Me hubiese gustado Haber mejorado algo Pero no ha sido posible Y habilidades Pues ahora que tengo 60.000 Pues quizás No es que el cortado También está bien Dentro de lo que cabe ¿No? O sea que Igual la volea Podríamos seguir mejorándola Pero bueno Tampoco la utilizo mucho Así que ¿Qué hago? Vamos a por el revés plano Un poquito Que es más barato Pues yo diría que sí Yo diría que sí Así que venga Vamos a ello ahora Estamos en el 26 Aquí en el de clasificación Y vamos a ver ¿No? Vale Jugamos contra Krajinovic Vamos a tener que jugar Todo luego Contra Pablo Andújar Y luego a lo mejor También contra otro español Contra Viñolas ¿No? Así que Veremos Súper cansado Que está Krajinovic ¿Por qué? Pues muy simple Por el viaje Que se habrá echado Nosotros como hemos llevado antes Pues estamos Un 3% De cansancio Eso sí La forma Estamos en menos 5 Que no entiendo muy bien ¿Por qué? Imagino Porque hemos estado perdiendo Unos cuantos partidos Y tal ¿No? Entiendo yo O porque hemos descansado ¿No? También puede ser No lo sé El caso es que estamos mal Pero el contrario Está peor Así que no es excusa Y vamos a intentar Pues ganar este primer partido Vamos a por el segundo Y a ver si el tercero también También el haber aumentado La dificultad Recordemos Que la he aumentado Pues Hace que sea más complicado Los partidos ¿No? Pero bueno Como todo Uno se acostumbra Y va mejorando ¿No? Así que vamos a ello Que sueño Tío Me acabo de levantar Hace Dos horas O por ahí Dos horas De hecho Porque son las once y media El cortado Es que sale demasiado rápido ¿Sabes? Sale muy rápido El cortado Tú Es que en ese sentido Prefiero hacer un golpe plano Para Para ralentizar la bola Bueno Bueno Como estamos Que hacer un golpe Liftadete Recordemos Recordemos Que son Son a dos sets Un golpe Bien Bien Como no Como no Como no Como no Goleamos Esas Polas Que me parece Muy flipante Pues Es lo que hay Buen golpe Buen golpe Vamos a ello Tío Tío Lo ves Es que Es que no se puede Hacer así Tío Es que es una mierda Cuando parece Que la vas a bolear O algo Pues no No la boleas Porque para qué Vas a bolearla Mejor que Y luego El golpe Es una mierda También Pilla esa Sabía que iba a llegar Y no se me va Vale Guay Iguales Venga Dos puntos más Ahí pone Chasis Chasis Ya sabéis Que es el nombre Que tiene El ojo de halcón De De aquí Del US Open Bueno El US Open De Estados Unidos Realmente Porque Cincinnati Y demás Creo que también Tiene lo mismo Chasis Me parece Que significaba En inglés Perseguir Me parece Carrera También Si no me equivoco Carrera Perseguir Y es El nombre Que tiene Pues el ojo de halcón ¿No? O la marca O algo Algo así Tiene que ver Buena Buena 15 ¿Verdad? 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 Creía que el muñeco Se me iba a mover solo Qué lástima Que aquí no tenemos Tampoco velocímetro Yo no sé Qué les pasa A la peña Que hacen Los escenarios Que no ponen El velocímetro Tranquilo amigo Voy a esa En fin Ok Buena esa ¿Vale? No hay que relajarse Perfecto Vamos a sacar un poquito A la T Madre mía Nos saca muy bien A la T Y toma esa Crack Rápida y profunda La película Japonesa ¿No? La película china De rápido Y furioso Uy 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 Vale pues Tenemos el primero Vamos a ello Cambio Tenemos el segundo De hecho Perdón Vale Dale Mierda Bueno Se ha intentado Pues bueno Eis que se ha marcado Aquí el colega El colegui Me gusta mucho Como veis Subir a la red Y tal Pero claro Me gusta Subir Subir bien A la red Es que el golpe El golpe plano Hacia adentro Pues de puta madre Ya está El golpe plano Es que es más lento Tío Ese golpe era plano Y ha sido más lento Tío Y mi intención Era eso Cambiar a golpe plano Para meterle Más velocidad A la bola Yo soy Krajinovic Y habría pedido Ese ojo de halcón Vamos sin dudar Una manía De cortarla Todo el rato En red También es verdad También es verdad Que mi estilo de juego No me lo creo Bueno pues Se me ha crasheado Después de 54 minutos Lo cual está bien Pero espero que no se vuelva A crashear Hasta que finalice El capítulo de hoy Si se vuelve a crashear Pues igual lo dejo justo ahí O igual continúa un poquito más Yo que sé Ya veremos Pero os aviso Si veo que sigue dando problemas Quizás sea hasta este El último capítulo ¿Vale? Así que Queda dicho Queda totalmente dicho Y este vídeo Lo subo Tan vamos Contra Kratos Me cago en panini Chaval Cómo no subirlo ¿No? Así que bueno Vamos a continuar Como íbamos Supongo que saca él En el lado de la ventaja ¿Vale? Perfecto Y hablando de ventaja Nosotros llevamos Esa ventaja Vamos a ver si podemos Romper aquí Un golpe Buen golpe Vámonos Fíjate Cómo se ve por detrás El público Tío Todo pixelado Bueno En fin Buen saque Ahí profundita Mientras más profunda Vaya la ola Más rápido va O sea Si tú golpeas La bola A 120 Pongamos ¿Vale? Y la mandas A que bote En mitad del campo Y luego otra bola La No sé La golpeas A 90 kilómetros Por ejemplo En vez de a 120 30 kilómetros menos Pero La bola No bota en mitad del campo Sino que Va más profunda Sino que bota Bueno Bueno Ha boleado Fuera 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 Vamos a pedir el ojo de halcón Ha sido fuera Clara Pero así vemos un poquito La revisión ¿No? A ver si había aquí Por algo De la marca De la Pero no No vemos los de chasis Bueno El caso es que Un golpe a 90 kilómetros Hora Y que vaya profunda La bola Que yo que sé La bola Golpea A 10 centímetros De la línea de fondo Esa bola Viajará más rápido O sea Tardará Viajará más rápido No Tardará menos En llegar ¿Vale? A esa línea de fondo Que una bola Que hayas Golpeado más rápido ¿Sabéis? Y eso es lógico Porque la bola El botar Pierde parte De la velocidad Hemos ganado El primer set Un 4 Un 4 a 0 Al final No le hemos dado Opciones Así que vamos a Intentar seguir así Si rompemos ya Pues mejor que mejor Y se lo hacemos rápido Guay Pues ha fallado ahí Bastante bien Así que Genial Hemos tenido ahí La lucky La suerte Buen golpe No sé para qué Cambio el plano La verdad Coraje Bueno Que los contrapies Tío Aquí te los comes De buenas ganas Chaval O sea No hay una diferencia Entre un contrapie Pequeñito Y un contrapie enorme O sea Una cosa es que yo vaya Corriendo en sentido contrario Porque creo que va para allá O simplemente Que me vaya un poquito A la derecha Para ajustar bien los pies Que es algo que Joder Se hace Buena Bien hecho Bien hecho Bien hecho Vale Igual subimos a la red Y me vuelvo loco O algo Pero bueno A ver Aquí hay que Relajarse un poco Ojo Vaya golpetazo Que acabamos de pegar Por 40 Iguales Tiene que estar Enfadete Me cago en todo lo que hable Tío Es que de espalda También me parezco Un huevo ¿Sabes? Injustísimo Injustísimo Había apuntado bien Pero como he tenido que mover El personaje a la derecha Pues lo suficiente Para que se me vaya Fuera la pelota Pero no pasa nada No pasa nada Me cabreo un poco Y ya está Tío ¿Qué problema hay? Vale Eso lo tenemos dominado Hmm Perfecto Pues vámonos con el 30 Dos puntitos más Saca él Y ya estaría Bueno ok No lo voy a volver a pedir No voy a hacer que haya alguna Que de verdad Crea que haya sido buena Y me haya quedado ya Sin ojos de halcón Sin posibilidad De retar Pilla esa crack Lo dicho Si vemos aquí un poquito El juego Y observamos Algunas características Nos podríamos dar cuenta Que se parece muchísimo El Tennis World Tour 2 ¿No? Que hay muchas cosas Que están como Como pilladas De este juego Por ejemplo Lo mal que cubren la red Y todo el rollo Bueno Cuando Eso es un bug Una especie de bug Que cuando fallas El primer saque Aunque Si ha sido red Pues genial Pero El O sea Si vuelves a Hacer el primer golpe Bueno Si vuelves a hacer El primer golpe La hecha fuera Por lo general En fin Bien Bueno Pues Uno iguales 22 ganadores Que hemos hecho Frente a los 8 Vale Vamos a intentar Meter puntos Me cago en panini Chaval Bien Bien Ok Ok Mackey Que lastima Tío Que lastima En un momento De estos Nos puede Nos puede Ganar Revienta ¿Qué? Madre mía En vez de volearla Fuera Fuera Clara Uff Thank you Ok En vez de reventar Esa bola ¿Sabes? Claro En vez de reventar Esa bola Es el coraje Que me da Tío En serio Un juego de tenis Tendría que tener Eso Eso Bien hecho Tío Porque es algo Básico ¿Sabes? En el tenis Es como si Hacen luego Un juego de tenis Sin el sake Pues lo dicho Creo que es básico Tío Pero bueno Ahora ya me puedes decir Bueno Las animaciones De cada De cada tenista Que sean las reales Mierda Mierda Tío Creía que llegaba Bueno Estaba preparando El golpe De globo Pero que va Ha ido también Con efectillo La bola Pero bueno Bien O sea Profunda Le cuesta A la máquina Muchísimo Y la han solucionado Bastante Antes era peor Ok Ok Venga Vamos a ello Terminemos con esto Vamos a ver La repe Ha sido súper rápido Yo he estado Dándole todo el rato Al botón No está nada mal ¿No? La volea Bastante bien Este es el momento De romper Gente Y el momento De no comernos Ace Y de poder restar A que entre Al menos Bueno Vamos Dos puntitos más Y ya está Vámonos Uno más Uno solo Uno solo Y lo tenemos Ya estaría Ya estaría Ahí lo tenemos Sacamos Sacamos para ganar Vámonos No me lo creo He pedido El ojo de halcón Porque soy idiota O sea Quería pedirlo Para mi sake ¿Sabes? Yo Eso se debería Poder hacer ¿No? O sea Si yo hago un sake Que entra Porque me la cantan buena Al contrario No lo dice nada Y tal Yo puedo decir Quiero ver el ojo de halcón De mi sake Y si ha sido mala ¿No? Pues sigo teniendo El El challenger Y además Hago segundo sake ¿No? Y la pregunta es Si fallo el challenger Sería un ace De todas formas ¿No? O sea Eso si hubiese sido un ace Claro Vámonos ¿Lo veis? No la he visto yo Venga va En 40-15 Tenemos ahí el Bueno Se ha puesto nervioso Con esa subida loca Que he hecho Hemos ganado Ahí lo tenemos Y vamos a ello Vamos con el Siendo Partido Pues yo diría Que sí ¿No? Yo diría Que sí Subimos el nivel 42 Ahí está Perfecto Obtenemos Otros cuantos puntitos Otros 9 puntos Quizás Y a ver Cómo va este Andújar Ahí podríamos tener Nuestra vengancita Seguimos de una forma Bastante negativa Pero bueno Contra Pablo Andújar Realmente no he jugado nunca ¿No? Creo En fin Vamos a jugarlo Luego contra Viñolas Y Por aquí está Dimitrov Está Sujita Y demás Sujita Lo llamaban El matagigantes Porque se ha cargado Unos cuantos grandes No sé si se cargó En su diarraónica Team O Por ahí ¿No? O ese estilo Matagigantes En fin Cansancio 0 Y mira que hemos jugado Un partido Lo cual es curioso Pero Vamos a ello ¿No? Cabeza de serie Número 26 Tenemos que llegar ya Al menos a No sé Tío A A semifinales ¿No? Estaría bastante bien Estamos hablando de un De un gran slam De llegar a A finales Ya ganaríamos Bastante dinero Y semifinales No sé Podríamos estar hablando De unos 600 mil ¿No? En semifinales Posiblemente Además Es el Use Open Es el que más dinero da Con lo cual Aunque no sé Si estará adaptado Imagino que no Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Empezamos bastante bien Corre Corre, corre Como hemos podido Como hemos podido Vamos a ir al revés Otra vez Apretamos Ahí un poquito más Y finalizamos Con un golpe Que a punto Se me va Se me va A la red A puntito Chaval Vamos a ir al revés De momento El marcador Mandando Bien Buena esa Buena esa Ahí está Estamos con Tres bolas De Rotura Que no Podemos Desperdiciar Mira los cojones Tío ¿Lo ves? Un contrapié Demasiado vasto Tío Como estaba yendo yo Que parece que uno No se puede ni reposicionar Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar Aprovechar ese segundo saque Más Flojito Vale, vale, vale Pablo Céntrate Por favor Intenta hacer un golpe Demasiado Se me ha quedado en red Vamos Me cago en la puta Tío Me cago en la puti Buen golpe Buen golpe Buen golpe también Buen golpe Me cago Mandando Ahora sí Al menos los golpes Esos imposibles Que devuelven Los devuelve Al centro Prácticamente Lo cual es realista Y no hace un paralelo De la vernos Pablo Estás empanado Coño Pues Dios De nuevo Mira Mira Mal, eh Mal Mal Porque No sé si la pillaba O no Pero coño Déjame ir a la derecha Juego de mierda En fin Buen golpe Venga Va, eh Está durando esto demasiado Yo no me rindo, eh Tres puntos seguidos Y gano O sea que Lo tenemos ahí Muy bien Pablo Muy bien Vamos a ir dominando Con nuestro saque Como de costumbre Y ya estaría Tenemos el 30 Seguimos haciendo con Saques abiertos Y ya estaría Bastante fácil ¿No? Como digo Aumentaré la dificultad Porque la pienso aumentar Fuera Clara Me gustaría jugar En Gran Slam Y todo Lo que pasa Que en Gran Slam Ya tiene que ser Una locura Se me ha quedado La bola en medio Se me ha vuelto Loco el muñeco La primera bola O sea La bola que se me ha quedado En medio Ha sido porque No sé Un bug Y luego el muñeco Se me ha ido Para antes solo Vamos No, no, no Joder Que le da la flechita Para arriba Pero quería ver El ojo de halcón Me cago en su pima Ya está Bien, bien, bien Sufriendo un poco Sufriendo un poco Ambos En el servicio Me han jugado Me han jugado No te puedes Ah, el contrapié Tío de los cojones Es demasiado ¿Sabes? Es demasiado Si prácticamente Sabía que iba para allá Pero es que Vamos a ver Tendré que Colocarme en el centro Tendré que reposicionarme Llámame loco Digo, eh Digo Bueno Pues igual que A veces no hace eso Pues a veces Lo hace Y en plan Loco Mira, mira, mira Mira donde estoy Pillo una carrerilla Parece que le voy A rematar Al público O al Al pobre Recogepelota De red Parece Pero no Va Una cosa rara Hecho ahí La verdad Vale, bien Quiet please Y todos En silencio Buen golpe Buen golpe Vamos Bebe agua Crack Bebe agua Bien Vámonos No se esperaba El saque Ahí Esta vez A la T Acostumbrado Claro Todo el rato De ir a por el ángulo Pues ahora Ahora tiene miedo Ahora dice Va a intentar aquí también la T No amigo No Vuelvo otra vez Al ángulo Amigos Bueno Suficiente Suficiente Pues nada A ver si rompemos rápido Y si no Pues A por el saque Y ya está Yo también me he sorprendido Y también me he sorprendido En fin Da igual Sin comentarios Mejor sin comentarios Porque como comentemos esto Nos reímos mucho Ok Me ha aparecido justo ese contrapié Dentro que cabe Bueno Pues igual no ganamos su saque No pasa nada Vamos a hacer una locura Menos mal que eso fuera Vamos a hacer una locura Gente ¿Sabéis? Nah Era demasiado loco Era demasiado loco Lo que yo quería hacer Demasiado loco Un globo Subir a la red Y bolear ¿Sabes? Es lo que quería hacer Ahora pero Mira Ha funcionado para algo Porque lo ha flipado Cuando le he hecho el globo Lo ha flipado Y ahora mismo está en plan Bueno pero Pero que hago Bueno pero que hago Buenísima No sé como llega a eso Pero 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 Sacamos para ganar El primer El primer set Así que vamos a ello Regulamos un poquito Y ahora sí que sí subimos Vale Perfecto Pues ahí lo tenemos Primer set Ganado 8 minutos Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente Vamos a por el siguiente set Y suficiente Muy bien Pablo Muy bien Como veis Totalmente decidido A ganar A perder la victoria Me lo esperaba La verdad Me esperaba muchísimo Que me la devolviera ¿Sabes? Y el paralelo ese Buen punto El paralelo ese Ha sido línea Por muy poquito Línea por fuera Diría yo 10 a 20 En ganadores Buena Tramposo Me alegro muchísimo De haber ganado Pero vamos Porque era injustísimo Lo que había hecho Pero bueno Y esa última No sé ni cómo le he dado Y mira cómo se invierte O sea Fantabuloso Lo juego este Fantabuloso Vamos a ver Hace tiempo No vemos repeticiones Vamos a ver La repes ¿Sabes? Llega aquí A ver cómo es Fíjate 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 los pasos Es que Mira Mira la pierna izquierda Mira la pierna izquierda Toma ya chaval Vaya amplitud De paso Madre mía Ni Djokovic Me cago en Panini Chaval Aquí subimos Ahí está nuestro Revés Boom Genial Subimos El otro le da Como puede Ok Nosotros también Un cortado Técnicamente Línea por dentro Y esta Que se supone Que era ganada El otro le da Le da ahí Con la muñeca a tope Pero fijaos aquí La carrerilla Que meten Mira Va normal Que llego ¿Vale? Por eso dije Que que falso ¿No? Porque no había llegado Aquí nosotros Lo flipamos No le damos De hecho De que saliese tan mal Y aquí Parece que le va a dar De revés Pero no Parece que va directo A la cara del juez de línea Pero Al juez de silla Pero que va Va totalmente Fíjate el golpe Me encanta Va totalmente cruzado Chaval Totalmente cruzado Menos mal que ahí He estado yo Atento Y todo el rollo Vale Perdonad por El modo Repetición Que me recreo yo Bastante La verdad Lástima Bueno Vamos a ello Que no nos rompa El ahora Que sería algo No me lo creo Sería algo Imperdonable Pero bueno Bien Bueno En el saque Tenemos la ventajita La golpe de mierda Le he dado Al globo ¿Vale? O sea Eso se supone Que era un globo Porque le da Al botón de globo Hay que ver La repetición De nuevo Gente Hay que ver La repetición Aquí me pilla Aquí Consigue rematar Yo consigo Devolver el saque Ahí con un cortado Leo Donde me va A echar la bola Y bueno El paralelo Este El paralelo Este Es que Madre mía Tú Si señor Si señor En línea Dentro Y guay Madre mía Chaval ¿Vale? 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 Continuamos ahí Le hemos hecho un poco De contrapié O sea Me ha parecido Bien Me ha parecido Ver Un poquito De contrapié En ese paralelo Vamos ahora Con un saque Lista Por cambiar Por cambiar un poco Y ahí lo tenemos Tramposo Que no llegabas Vale Mantenemos el servicio Que es lo importante Ahora mismo Y si volvemos A romper Pues mejor que mejor Porque así lo podemos Dejar en un 4-0 ¿No? Y más rápido Y terminamos Así que Guay Hemos tenido un poco De lucky también En algún punto Que otro Todo hay que decirlo Pero bueno No existe mucho La suerte ¿Sabéis por qué Se me ha ido Eso afuera? ¿No? Porque cuando ya he golpeado La bola He intentado reposicionar Rápido a mi personaje Y aunque la bola Este en el aire O este a punto De darle Aunque ya haya Golpeado Por así decirlo Pues sigues Como apuntando Por eso muchas Que apuntan a lo mejor A la línea Y van mal No se me salen fuera Porque Vuelvo a Hacer que la bola entre ¿Sabes? No sé si me explico Pero bueno Ok pues Parece que Tampoco queremos Dejarlo en 4-0 Así que Muy bien Bueno Estamos frescos Para sacar Así que Vamos a ello Mira Me la está devolviendo Todo el rato así Y la verdad Que me fastidia Bastante Ojo Ojo Porque se me iba Me está fastidiando Bastante El tío este Como me devuelve La bola Vamos He cambiado el plano Tío No tenía que haber Cambiado Fuera Fuera Bien 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 Vamos ¡Vamos! Vamos a sacar plano, pues Ok Hay alguien con El martillito de los cojones Pero bueno Tampoco se escucha mucho, ¿no? Yo es que como estoy con la auriculurus Pues No me doy mucha cuenta, pero Espero que no nos llegue a molestar demasiado Cosas que pasan, ¿no? No se puede hacer ahí ya Bien Bien Vale, bien hecho 15 iguales 3 puntitos más Y ya está Venga, va A ver Podría quitar el tema del HUD Y todo el rollo Pero no Pero no Si ya me cuesta Mucho Lo he asustado Con el estornudo Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo Ya está Ya estaría Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Una hora y media Yo creo que está bien Continuaremos El próximo día 4-2-4-1 Muy bien O 2-4-1-4 Ok Saque más rápido Nosotros a 146 Bastante lamentable Pero bueno Ya veremos si podemos mejorar el saque un poco Porque el saque sería también importante Y si podemos hacer Bueno, ya sabes que el tenis es muy importante El servicio Muy importante De ahí que el peque Por ejemplo Swerman Sea para mí un tenista Muy valorado en ese sentido No por el saque Justo por eso, ¿no? Porque como tiene un saque Que no es bueno Por también la altura Lógicamente Pues El nota, tío Tiene que pillar la ventaja Jugando, ¿no? En el peloteo, ¿no? Y eso es de admirar Bueno Sujita contra Dimitrov Sujita está a tope Y luego la otra sección Como veis hay diferentes secciones Pero no veo las secciones Estamos en pro Jugamos contra Viñolas Y habría que ver Cómo estamos Un 1% cansado en nosotros No está nada mal Equipaciones sin mangas Y así en azulito Y ya estaría, ¿no? Vale Pues ya lo veremos Para el próximo día Espero que os haya gustado Un solo crasheo Bien Porque como digo Es que Se me crasheó casi 10 veces En 20 minutos O sea Algo bestial Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós